Hola y bienvenidos una vez más al canal de Fénix, gente. Yo soy Adrián y hoy os traigo un vídeo de 4 cosas que no sabías de Real Reddition 2. Comencemos. El traje especial que usan en los atracos. La banda de Dutch tiene su propio traje, el cual usan para hacer actos en nombre de los ideales de la banda. Sus ideales, en contra de la modernización y el mundo moderno, tal y como explicaron John Bass y Aaron Garbutt en la entrevista de hace unos días le concedieron a Hollywood Reporter. Es posible que esa bandana roja represente el cambio de clase de la cual hablaban ellos, entre la gente de pueblo, representada por el viejo oeste y el desierto, y la gente de ciudad, representada por los avances tecnológicos y cambios culturales. Número 2. Las cicatrices de John Mastor. John, en un principio, confiaba en Dutch y en sus ideales, ya que Dutch era una figura paterna para él, porque le ha criado como si fuera su hijo desde los 12 años, ya que John perdió a su padre a los 8 años en una pelea en un bar de Chicago. Desde ese momento, John ha permanecido en la banda como uno de sus protectores junto a Arthur Morgan. No sabemos cómo John acabó siendo arrestado por unos cazarrecompensas de la agencia Pickenton. Pero, en partes del trailer y capturas, podemos ver como unos hombres montados a caballo, junto a otro con una boina con aspecto inglés, arrocillan a John amenazando con un cuchillo, y podemos ver que sus cicatrices tan características ya han sido efectuadas recientemente, ya que están cosidas. No sabemos si se trata de algún tipo de intercambio con la banda, ya que John no aparece en algunas capturas que hemos podido ver. Lo que sí podemos intuir es que puede tratarse de un intercambio de John por Dutch, debido al cartel de ese busca de Dutch que Rockstar publicó hace unos días. En conclusión, los cazarrecompensas efectuaron las cicatrices a John. Número 3. La banda de Dutch en Blackwater Creemos que la banda de Dutch irá a Blackwater y participará en la matanza de Blackwater, ya que en ella, forajidos y agentes de la policía se tirotearon, habiendo numerosas bajas en ambos bandos. Esta matanza se llevará a cabo después de que Dutch y la banda se cansen de huir y enfrenten a la ley. En ella podría hacer aparición Red Harlow, el protagonista de Red Dead Revolta. Número 4. ¿Por qué no aparecen referencias de Arthur Morgan en Reapredation 1? Posiblemente Arthur Morgan muera en Reapredation 2, ya que no tenemos ninguna referencia de él en Reapredation. Esta entrega puede servir para introducirnos a Arthur Morgan como villano, y que el jugador entienda y se solidarice con él. Ya que no hay mejor manera de crear un villano que presentarnos a alguien que conoce al protagonista, en este caso John Marston, como la palma de su mano. Cuando John decida abandonar la banda, el enfrentamiento entre estos dos personajes será prácticamente inevitable, ya que ambos pensarán que hacen lo correcto. Y sin nada más que decir, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado, que le des like, te suscribas, te pases por mi canal, y sin nada más que decir, me despido. Adiós. ¡Gracias!